Un saludo para todos, un feliz año para toda la audiencia de mi canal de YouTube, de Juancho Serrano y por supuesto para los amigos de Clasiqueros del FPC, que bueno, segundo año y vamos con toda en este proyecto. Análisis del segundo amistoso de Nacional Este 2024, Nacional 1, Universitario de Perú 1, bueno, la devaluación existe, no solamente en lo económico y no solamente en el tema adquisitivo. También podemos hablar de la devaluación en el término deportivo y es porque Nacional, el semestre pasado, hablando del segundo semestre 2023, no, no, perdón, el primer semestre 2023, enfrentó a la Alianza Lima en esa fallida noche verdolaga que se volvió la mañana verdolaga. Alianza Lima venía de ser bicampeón en Perú y le ganó con mucha tranquilidad, con un equipo combinado, jugadores jóvenes y en este partido en la Florida a duras penas pudo con Universitario y eso que por poco se le escapa el resultado Universitario pues que a verdad pues con todo el respeto de los amigos peruanos, pero qué horror el fútbol peruano, horrible, horrible, la verdad que yo no sé cómo hicieron para llegar a dos mundiales, hablando un mundial jugado y otro mundial prácticamente en la puerta con el Tigre Gareca. Tigre Gareca es un mago y es muy triste en la manera que salió de Perú, tenía que haber continuado con el proceso porque era un mago, increíble, esta liga peruana muy regular y eso que se del campeón, como era el resto de equipos de Perú, bueno hablando de Nacional empató 1-1 con Universitario, segundo amistoso de esta pretemporada, el primer amistoso fue contra Envigado, derrota por la mínima sobre la hora, fue partido a puerta cerrada, solamente pues tuvimos la reseña del partido, pero pare de contar, el gol de Envigado sí lo informó el equipo naranja, fue un contragolpe que quedó mal parado Nacional y bueno, ahí cobró el equipo envigadeño. De Nacional que, pues hombre, debutantes de la nómina titular, estuvo Espinosa, yo colocaría debutante a Salazar porque estuvo casi todo el semestre anterior enfermo, lesionado, bueno nunca dieron una claridad de qué era lo que le pasaba a Salazar, pero pues no estuvo jugando. Y Daniel Mantilla que regresó al equipo, esos fueron los jugadores que debutaron, entre comillas, después en el minuto 80 jugó Carlos Sierra, bueno Carlos Sierra 13 minuticos entre los dos amistosos a mitad de semana y ahora este con Universitario, poquito, muy poquito. Ahí es cuando a uno se le ocurren muchas preguntas y por ejemplo la primera sería el señor Wicker Fariñez está bien físicamente pero no pasó unas pruebas de rendimiento este señor Sierra supuestamente que pasó todos los exámenes médicos que lleva una semana, semana y media entrenando con el equipo a duras penas 13 minutos de juego me parece que también se arrajo en ese tema de rendimiento por lo menos Espinosa jugó todo el partido, Mantilla jugó todo el partido bueno, los otros dos jugadores creo que Joan Castro y Edwin Torres no fueron convocados porque les faltaba el tema de Ibiza y demás pero bueno, ellos jugaron en Envigado, el partido contra Envigado pero de todos los jugadores que llegaron al Nacional este mercado de pases, el único que jugó poquitos minutos fue Sierra entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿qué pasó con lo de Fariñas? ¿fue verdad que no pasó esos exámenes? ¿o a ciencia cierta que habrá ocurrido? bueno, preguntas que nunca conoceremos porque bueno, sabemos el hermetismo que se maneja en Nacional hombre, ¿cómo se le ocurre al técnico Bodmer? hombre, sí, yo sé que los amistosos son para experimentar para buscar nuevas posiciones hombre, pero zapatero a tus zapatos Felipe Aguirre Central, punto ¿cómo lo vas a poner de volante 5? un jugador que no le da esa posición ahí se lo comieron crudo los peruanos era una autopista entonces, zapatero a tus zapatos Álvarez Wallace lo llevaron a Estados Unidos a pasear nadie sabe si ya firmó si ya tiene listo la documentación si ya lo pueden oficializar hombre, si ya está listo que juegue entonces, ahí es cuando a uno se le ocurren muchas preguntas que no van a haber respuestas pero que en la cancha digamos que uno analiza y ve que definitivamente muy complejo ese tema en Nacional lo de Tatay lo de Tatay ya me desespera un poco sí, es un muchacho del club es un pelado está en una edad para madurar pero no sé si sería bueno una pasantía en un Real Santander en un, entre comillas, un Fortaleza un Valledupar un equipo en el que pueda tener un poquito más de peso porque me parece que sigue siendo muy liviano muy frágil va al choque y se lo llevan puesto no sé, muy poquito lo de Tatay lo de ángulo de extremo la verdad regular me parece que si él es lateral pues que sea lateral esas combinaciones de cambiarlos en esas posiciones no es que me gusten mucho pero bueno en fin y ya en los cambios pues el nombrado de Carlos Sierra por Juan Pablo Torres Sierra un tipo que es en esa posición natural de volante de marca que por lo menos hubiera podido jugar 45 minutos el técnico Gottmer en un partido amistoso que pudo haber puesto muchos más cambios pues apenas hizo dos y el otro de Neider Moreno por Felipe Aguirre pues ya Felipe la verdad que hizo mucho para 69 minutos los goles bueno el gol de Flores es un golazo el tiro libre muy bueno al ángulo lejos de lo que podía ser Chipi Chipi Castillo y el empate de Dorland sobre el final del primer tiempo un segundo tiempo en el que Nacional mejora aprovecha el desgaste del equipo peruano pero que no le alcanza para conseguir la victoria se viene la liga se viene alianza bueno ya no sabemos si es de Barranca de Valledupar bueno alianza se viene alianza este partido el próximo domingo en el estado de Atanasio Girardot en el hermoso horario de las 8 y media de la noche Dios mío y vamos a ver es la hora de la verdad según a los puntos y por el lado de Nacional me parece que le falta arquero le falta un volante mixto o volante creativo así ya en el fútbol moderno no los quieran utilizar Nacional el ADN de Nacional es con un jugador de ese tipo y pues hombre la nómina sigue siendo muy corta para las aspiraciones de Nacional y como desde el desayuno se ve cómo va a ser el almuerzo la cosa está complicada un saludo para todos no olviden seguirme en mis redes sociales y y bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo un saludo para todos que estén muy bien